Bueno señores, aquí estamos, dándole seguimiento a la selección de Puerto Rico. ¿Todavía le queda a ustedes el sabor agridulce de ese segundo lugar de la última edición? Mira, honestamente no estamos pensando en eso. Estamos en este año y enfocados en poder traer ese campeonato a Puerto Rico. Bueno, pero si no la del año, la edición pasada, la antepasada también, porque fueron sus campeones allá. Sí, eso es parte de eso. Como el hombre dijo, ya eso está en el pasado. Estamos enfocados en este año y hacer el trabajo de este año. Bueno, definitivamente Puerto Rico es uno de los equipos favoritos a ganar. Sin embargo, en este pool que le tocó con la República Dominicana y Venezuela, se pondrá difícil la cosa. ¿Qué expectativas tienen ustedes cuando lleguen aquí a Miami? Igual, baby, por hacer lo que cada uno de nosotros sabemos hacer, yo entiendo que si hacemos el trabajo tenemos un muy buen equipo para competir con quien sea. Eso es así, pero le están cocinando su arrocito con guandule y toda la vaina. Claro, claro, el lechoncito, el arrocito con guandule, todo está ahí, estamos ready. Hacía falta. Esa es la exigencia para ustedes jugar. Bueno, Puerto Rico, ustedes saben que decora, pero que la comida no falte. Sí mismo. Entre otras cosas, ¿verdad? Y la salsa, el berengo salsa, ¿qué es lo que les gusta escuchar? Salsa, salsita. Salsita, el salsero tuyo, ¿cuál es? Salsa, yo no la escucho mucho, pero si me da que coger salsa. Salsa. Y el salsero tuyo, ¿cuál es? Mira, nosotros, yo soy un tipo cristiano, nosotros escuchamos música cristiana, pero eso es lo que ponen acá en el Club Jada, tú sabes, los muchachos les gustan. El Camilao Marino tiene sus salsitas, sus soncitos también. Entonces, entre ustedes mismos se pintaron el pelo, pagan un salón y pagan un dinero para eso. Tuvimos que pagar por eso, tuvimos que pagar por eso. Y a ti te lo pintó la novia, la esposa. No, no, a mí vino el Valvero aquí, al hotel y me bregó ahí. Bueno, dos preguntitas más para terminar, porque se tiene que seguir trabajando. Esta selección, ¿qué elemento tiene distinto a otras selecciones? Porque ya sabemos que se parece con el pelo rubio, con gente que juega de corazón para su país, pero ¿qué tú sientes que tiene el equipo? El deseo, todo el mundo está en ese club, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo está remando para el mismo lado y cuando eso está pasando en un equipo, cosas buenas suceden. En caso de que les toque, para cerrar el pool, ¿qué equipo les gustaría que avance con ustedes? ¿Dominicano o Venezuela? Dominicano, Dominicano. Dominicano, para el desquite, para el desquite, una vaina. Estamos ahí, estamos ahí, todos los años, siempre ha sido esa rivalidad amistosa, muchas amistades en el equipo de Dominicana, así que incontento por eso. Bueno, pues muchas gracias chicos y éxitos. Así es. Bueno, ya ustedes saben, Leonardo Pérez TV reportando con la selección puertorriqueña. Gracias.